Quien cayó de un décimo piso arriba de un suelo y murió trágicamente, mil disculpas. En el cielo, el nico se la come. No, no, acá tú. No se vale esto. No. No. Se dio a mi parte de pancha. Se dio. Ey, me rompé mi guitarra y te rompo la cabeza. Y después te meto la escopeta en el culo. Yo te la voy a meter a vos. A la escopeta en mi culo. Así te va a quedar la boca, así. Yo fruto. Al ver que ustedes están boludeando. Y a vos te la cortes y te la metes a la boca. Si, yo te la metes a donde. Yo después te la corto. Después. Después primero, bueno. Después la venganza. Pero eso no va a ser violación. Vamos a cantar alguna huevada. No llamo a un puto que te cae violando. Un puto me cagará violando. Y yo no sabré qué hacer. Sí. Un puto más golpea su cara. Porque los moscos están por todas partes. Y yo soy de la percusión. No se rían. No. Perdí la puga a la puta que los parió. No me estaba creando. No me estaba tomando ese disco de m cura. Me estoy semeando otra vez. Acro está. Bueno. A la gaja. Hola. Mandan un zoom ahí, que se vean la campanita. Que vean la campanita. Hey, Mico. Vengan a tu casa otra vez. Andá al baño de hombres, total no hay nadie, hay solo preservativos, camaleos Mirá como te lo pido, aupi Que después te pague No quiero, me hagan lo suyo No hay suyo Ay no, vosotros te dejaba que haber inodoro Eh, va el fe esto Nos vamos a hacer una huevada Viste, los que vienen mañana van a echar tocan zapatillas rojas A Youtube va Si, si, ahí parece que no lo has visto No bueno, vamos a hacer una cosa bien, vamos a escribir una canción de amor solo en la mente Dale, por favor, me hago pinche Ah, Pancho, llévalo a tu casa Vamos a llevar la otra puta de tu Mirá, yo no tengo baño Yo tengo el agujero que hay que poner las dos patitas al costado, querido No, no, dale que me hago pinche No, no, dale que me hago pinche No, no, dale que me hago pinche Bueno, vamos a hacer una canción que se llama Yo tampoco Estoy filmando Ah, viste Vos te estás cagando Yo te veo como pronuncias Dale que me hago pichis No voy a llegar, voy a buscar todo Por favor Bueno, vayan, cojan y vuelvan Chicos Sí, ya los vi, pero chicos Sí, sí, se va